Al menos cuatro personas, incluidos los dos atacantes, murieron este martes y 20 resultaron heridas en un ataque reivindicado por el Estado Islámico contra el canal privado de televisión Shamsab TV en Kabul. El portavoz del Ministerio del Interior manifestó que dos guardias de seguridad y los dos atacantes murieron durante la acción, que acabó con la intervención de las fuerzas de seguridad afganas y tras más de tres horas de tiroteo en el interior del edificio del canal. El asalto comenzó a primera hora de la mañana con el lanzamiento de una granada contra el puesto de seguridad del canal que precedió al ingreso de los atacantes en el edificio. La mayor parte de los trabajadores del canal fueron evacuados durante el ataque, aunque algunos quedaron dentro del canal hasta que los asaltantes fueron abatidos. Desde el fin de la misión de combate de la OTAN en enero de 2015, Kabul ha ido perdiendo terreno ante los insurgentes hasta controlar apenas un 57% del país. ¡Gracias!